No, mi amor, ya es hora de ir. Sí, te vas a ver muy guapo, como todos los días en el trabajo. Sí, pero no quería irme sin darte esto. Ay, mi amor, ¿te acordaste? Ay, son mis rosas favoritas. Muchísimas gracias, ¿verdad? ¿Cómo me voy a olvidar? Sí, yo te amo mucho. Bueno, pues yo también te tengo una gran sorpresa, pero en la noche, claro. Ay, pero adelantame algo, ¿sabes que no me gusta quedarme con ese cuido? Te puedo decir que tal vez este aniversario no lo pasemos tan solito. Amor, amor, no estés bromeando con esas cosas. Bueno, pues en la noche los abrazas, ¿sí? Está bien, mi amor. Te amo mucho, ¿sí? Cuídate. Chao. Ay, güey, qué lindo. Qué lindos. Ay, güey, también. Ok. Hola. Sí, soy la chica que les ha escrito por lo del pedido. Quiero que todo esté perfecto. Esta noche para mí es muy importante. Sí, estoy muy emocionada. Confío completamente en su trabajo. Quisiera que me envíe el nuevo catálogo, el adicional, para pedir otras cositas. Qué raro, yo no espero a nadie. Ay, les permiso. Gracias. Hola, ¿qué tal? De seguro tú vas a ser la secretaria, la hermana, la prima. Ay, no sé quién seas, pero bueno, me puedes llamar a Wilker. Wilker no está. Y no soy ni la secretaria, ni la hermana, ni nada de lo que acabas de decir. ¿Por qué entraste de esa manera? Bueno, porque esta es la casa de mi novio y pues hoy día cumplimos un año. Y le traje este hermoso y lindo detalle. Disculpa, ¿tu novio? Sí. No, no, no. Eso no puede ser. Es una broma. No. ¿Por qué dices eso? Porque yo soy la esposa de Wilker. Y hoy, justamente, cumplimos dos años de aniversario. No, yo creo que tú estás equivocada. Porque él me dijo que era un hombre soltero y sin compromiso. ¿Qué más te dijo Wilker? Pero no me vayas a hacer nada. Yo no me vine a entregarle esto y nada más. No, tranquila. Yo no te voy a hacer absolutamente nada. Al contrario, cuéntame un poco más porque estoy muy sorprendida realmente. Ah, bueno, sí. Me dijo que yo soy su mejor novia y que este año lo ha pasado muy lindo conmigo. Literal, me ama con todo su corazón. Te amo. Sí. Siéntate. Dame un minutito, ¿sí? Sí. Y bueno, aquí no llega Wilker. ¿Qué? Hola. Sí, soy yo nuevamente. Les llamo para decirle que quiero cancelar todo el pedido. Sí. Sí, estoy segura. Quiero que ya no me traigan ni los globos, el pastel, los detalles. Todo eso queda cancelado, sí. Muchas gracias por entender y de verdad, mil disculpas. Bueno, chao. También le mandaste hacer un detalle a Wilker. ¡Ay, qué linda! Sí. De hecho, era algo mucho más grande que lo que tú le traías, pero ya no importa. Ay, Wilker. Tenemos que hacer algo, ¿no crees? Darle una lección porque esto no se puede quedar así. Sí. Tengo algo pensado. Y bueno, ¿cómo piensas hacer todas esas cosas? Tú debes estar tranquila y hacer todo lo que yo te diga, ¿sí? Sí. Sí. Bueno, vamos entonces. Ok. ¿Y esto lo dejo aquí o lo llevo? Como tú quieras. Bueno, lo dejo para que lo vean. Vamos. Buen día, David. Buenos días. Buen día, señorita Scarlett. ¿Cómo está? ¿En qué le puedo servir? Vengo a ver a mi esposo. Permiso. Señorita, su esposo no está. Tomó el almuerzo. Ay, pues qué raro porque la ubicación me sale que está por aquí. No, señorita. Él salió. No hay inconvenientes. Yo lo voy a esperar en su oficina. Permiso. Señorita, vuelvo y le repito. Su esposo está en el almuerzo. Además, está cerrado. David, siempre eres tan amable. Molesto, pero bueno, yo entonces lo voy a buscar. Gracias. Scarlett, ¿y si esta muñequita le dice que vinimos a buscarlo? Yo tengo todo bajo control. Tranquila. Siga. Buenas tardes. Buenas tardes. El pedido. Siga. Aló, jefe. Jefecito. Sí, no, no. Para informarle que su esposa acaba de venir. Sí. Sí, sí. No, es solo eso, nada más. Sí, jefecito. Nada más para informarles. Hasta luego. Mira, princesa, la verdad que me tienes súper cautivado. ¿Cómo llegaste con tanta fuerza, con tanta potencia? Y eso es lo que necesitamos aquí, justamente. Además, que eres muy hermosa y también puedes sacarle mucho beneficio a eso. ¿De verdad? ¿Tú crees eso? Mira, si eres inteligente y colaboras conmigo, puedes ascender muy rápido en este negocio. Venga. Solamente... ¿Tienes que darme algo a salir? ¿Cómo qué? ¿Tienes que darme algo a salir? ¿Cómo qué? Mira, es súper fácil. Lo único. Ya bueno, sí, es importante. Ya, yo te espero. Gracias. Aló. Hola, mi amor. ¿Por qué no me respondías rápido? ¿Sí te dijo David que sube en tu oficina? Ay, me imagino que estabas ocupadita. No te preocupes, yo... Bueno, realmente han surgido unas cosas y tenía que comentarte. Es que pasó algo con mi mamá y quería decirte que no podré pasar hoy contigo. Yo sé que es muy importante y es especial, pero lo podemos dejar para después. ¿Te parece? Sí, mi amor. Yo sé que tú me amas muchísimo. Claro, yo sé. Yo confío mucho, mucho en ti. Eso no tienes que dudarlo, tranquilo. Bueno, te amo. Feliz aniversario, mi amor. Bueno, chao. Hola, ¿qué tal? ¿Quién era el hombre con el que estabas conversando? Mi jefe. Pero los jefes no tratan así a las personas como a ti que te estaba acariciando. ¿Y es a ti que te importa? ¿Qué eres para él? Su pasante. Su pasante. ¿Y ustedes quiénes son? Soy su esposa. Tiene esposa. ¿Y tú? Su novia. También tiene novia. Sí. Sí, la verdad. Un poco complicado de digerir. ¿Cómo te llamas? Erika. Mira, Erika, tengo que proponerte algo que para mí es muy importante. Es sobre Wilker. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Pues yo me voy a encargar de que todo esto funcione. Solamente debes hacer lo que te dije en un momento. ¿Ya? ¿Ya? ¿Está bien? ¿Sí? Perfecto. Debes hacer como si nada hubiera pasado. Súper natural, ¿sí? Ya. Está bien. Vamos. Disculpa, Proceso. No pasa nada. ¿Y en qué estábamos? ¿En qué me ibas a subir el ascenso? Pero como te dije, tienes que darme algo a cambio. ¿Cómo qué? No nos hagamos lo ingenuo, ¿sí? Lo vas a disfrutar tanto como yo. Te lo prometo. De eso no lo dudo. ¿Bú? Oye, me asustaste. Pero tranquila, mi amor. No es para que se asuste, ¿sí? Más bien dime dónde está David. Este, él salió hace media hora. Él se ha demorado una hora en el almuerzo. O sea, que tenemos media hora para nosotros. Sí. Quiero preguntarte. ¿Qué has pensado acerca de lo que conversamos? No lo sé muy bien todavía. ¿Y qué no vas a saber? No tienes mucho que pensar. Mira, tú solo tienes que dejarte llevar. No, Wilkera, si no. Te tengo otra propuesta, ¿sí? Mi casa va a estar sola porque mi primo no va a estar conmigo. Y yo necesito a alguien que me haga compañía. Puede ir conmigo, tomamos unas copas y... Y vemos qué pasa. No lo sé. ¿Cómo que no lo sabes? Bueno, yo sé que tú también quieres. Vamos, acepta. Bueno, está bien, vamos. No te vas a arrepentir. Pero suéltate. Tranquila, ¿sí? Quizá no estás acostumbrada, pero a mí me gusta lo exótico. ¿A ti no? Me encanta. Te preparé un baile. Solo para ti. Ey, ¿qué pasa? ¿Qué estás viendo? No, no pasa nada. Concéntrate en mí, ¿sí? Mi amor. ¿Pero qué haces aquí? Guau, mi amor. No sabía que tenías esas habilidades. A mí nunca me has bailado así. Mi amor, mira, aquí no está pasando nada que tú puedas pensar, ¿sí? Ella es pasante, es nueva y yo le estoy enseñando cómo soltarse. Ay, ahora eres maestro de danza. Qué sorpresa. No es nada de lo que yo creo. Entonces, Wilker, ya no me va a dar lo que me prometiste. Sí, sí. Ay, ¿qué le prometió mi querido esposo? No me digas. Que te va a ascender de puesto, te va a subir el sueldo. Sí, eso me prometió. Ay, qué pena. Lástima que no va a pasar porque él ni siquiera es dueño. Eres un simple administrador. El dueño de la empresa es mi padre. Te lo recuerdo, ¿no? Mi amor, déjame explicarte. Sí, aquí no está pasando nada, como te dije, nada extraño. Tú sabes que por nuestro trabajo, sí, ya tiene que ser un poquito más suelta, ¿no? Para las producciones. Solo eso le estaba enseñando. Ay, mi amor, perfecto. Yo quiero recordarte que tenía una sorpresa para ti, entonces sé que te va a encantar. Sí, o sea que ya no estás bonita conmigo. Para nada. Vamos a esperar un momento. Wilker, mi amor, qué sorpresa. Toma nuestro regalo. No, yo... ¿Quién eres tú? No te conozco. Pero agárralo. No, es que no te conozco. Agárralo. Que no te conozco. Ah, no me conoces, me presento. Soy Carolina Parreño y tú a mí me conoces hasta la última duda. Mi amor, yo no tengo ni idea de qué están hablando. Mira, mi amor, yo a esta mujer ni siquiera la conozco. Y como te dije, no sé qué está pasando, más bien explícame tú. Deja de ser tan sinvergüenza, se te terminó el teatrito, Wilker. Ya no puedes dejar de actuar simplemente. Mi amor, no estoy actuando. Sabes que tú eres la única en mi vida, yo te amo. Me amas, me amas a mí, también amas a Carolina y no me digas que dentro de unos meses también le ibas a decir a eso. ¿Cómo te llamas? Erika. Ah, es cierto, Erika. Me había olvidado de tu nombre. ¿Sabes qué? Quiero que te vayas de mi casa en este momento porque todo lo que hay aquí es mío. Tú no tienes absolutamente nada. ¿Sí? No, mi amor, mira, este, yo no me puedo ir de aquí porque tú no puedes vivir sin mí y tú lo sabes. Además, ¿dónde voy a dormir? Pues, fíjate que no me interesa. Puedes dormir debajo de un puente si es necesario. Debiste pensarlo muy bien antes de jugar con todas nosotras o que pensabas que nunca me iba a dar cuenta. Tú eres una mujer muy linda. Llevamos dos años, es nuestro aniversario. Piensa las cosas bien. Yo sé que dentro de tu corazón puedes encontrar el perdón para mí. ¿Sabes qué? Sí voy a encontrar. Eso es lo único que te mereces. Quiero que te vayas de mi casa en este momento. No te quiero ver más, Wilker. Y no me vas a repetirlo. Permiso. ¿Querás? No, mi amor. Chao. Bueno, al menos quedaron los chocolates. Sí. Quedaron los chocolates. Y la bebida. Realmente ustedes no tienen la culpa de lo que ha sucedido. Así que pueden estar tranquilas. Muchas gracias. El tiempo ayuda a descubrir absolutamente todo. Las mentiras ocultas, las razones más ciertas y las personas más falsas. Soy Scarlett Alcibar y este es mi equipo técnico y actoral. Quiero informarles que este video ha sido guionizado y dramatizado por nosotros y que ninguno de los actores ha sufrido daños físicos ni psicológicos. Porque en esta página jamás fomentaremos la violencia. Al contrario, trataremos de enviar mensajes positivos a la sociedad. Un beso gigante. Un beso gigante. Aplausos. Aplausos. Aplausos.